¿Qué es lo que se ha hecho en el año anterior? Bueno, primero muy contentos, sorprendidos. Íbamos a buscar repetir lo del año anterior, que habíamos ganado un partido importante, que le habíamos ganado a China, que habíamos tenido buenos resultados, pero no esperábamos esto. Más allá del resultado, contentos por cómo el equipo jugó, por la intensidad con que jugó contra todos los rivales, aún con los partidos que hemos perdido, como Japón, que es una potencia, 13-8 que hemos perdido, pero hemos jugado de igual a igual, así que muy contentos con esto. Por ahora venimos con toda la programación de fechas, de gimnasio, de concentraciones muy bien, siempre con las dificultades habituales de un jugador que no pueda venir, algún jugador que se lesiona, pero por suerte siguiendo la planificación. A ver, creo que la ayuda de LENAR ha sido fantástico para los deportes como nosotros, que tenían poco presupuesto. El programa de mandar a chicos a jugar a Europa, más allá que algunos fueron contratados, otros los hemos empujado con la ayuda de LENAR. Eso nos ha posibilitado crecer muchísimo. Debería haber un salto interno en la competencia para mejorar un poquito más la infraestructura, tener más de estas piletas como para poder competir en el deporte interno, el water interno en estas condiciones. Pero creo que hemos crecido muchísimo ahora. Muchos chicos de mucho talento, muchos chicos que empiezan a hacer sus primeras experiencias en Europa, diría el verano, a entrar en Europa, cosa que antes no existía. Entonces hoy tenemos 10, 12, 15 jugadores que van a Europa, se entrenan, los empiezan a conocer, les empiezan a ofrecer cosas, empiezan a elevar su nivel de incompetencia interna acá también. Estamos gratamente sorprendidos de este crecimiento de chicos. Creo que todavía nos falta muchísimo. Primero desde la infraestructura, después de la competencia interna más regular. Pero creo que vamos en un buen camino ahora. Nosotros en realidad a LENAR y a la Confederación le planteamos intentar ser podio para americanos. No planteamos un color de medalla. Es irresponsable pensar un color de medalla. Pensar hoy en Tokio también sería la cosa, obviamente es un deseo, es un sueño. Pero somos realistas. Recién tenemos que subirnos al Panamericano, al podio Panamericano después de 60 años. Creo que hay que ir paso a paso. Ese es un paso importantísimo para nosotros. Espero que eso nos dé. Si no, bueno, vamos a trabajar para eso. Y después, ayer les decía a los jugadores que hay que pensar un programa de 8 años para Los Ángeles 20-28. Es el objetivo de ir trabajando con esta camada de chicos que te decía, los juveniles, los juniors, los de primera que tienen 20, 25 años, 28 años. Trabajar con ese grupo de cara a un trabajo de largo plazo. No estaré yo, pero bueno, es un programa de trabajo. Eso sería el mediano plazo. Y en largo plazo creo que hay que trabajar para que el waterpolo sea más visible a nivel prensa. Las infraestructuras y los torneos que sean de mayor calidad. Nosotros vamos a Europa, hemos ido a jugar a Europa invitados, no solamente a los jugadores, sino que a la selección a jugar allá. Y bueno, la planificación, el orden, ese es diferente. Y creo que tenemos que tender a una planificación así. Eso un poco a mediano y largo plazo. Eso un poco a mediano y largo plazo. ¡Gracias! Gracias.